En este mundo hay mucha gente que se queja de la vida porque les va mal económicamente y su relación familiar está destrozada o es disfuncional. Esta gente se la pasa diciendo muy amenudamente que tienen mala suerte o incluso echándole la culpa a Dios de sus miserables vidas. Lo cierto es que Dios no castiga y tal vez tampoco sea su suerte, sino que su desafortunado destino se debe a que alguien les hizo un trabajo de brujería. Las probabilidades de que un amigo o un conocido le hayan hecho brujería son altas. Pero de hecho, quien es más probable que le hayan hecho magia negra son sus familiares como lo pueden ser hermanos, tíos o primos. Y es que a veces somos tan despistados que no percibimos que nuestros peores enemigos en realidad están más cerca de lo que pensamos. ¿Cómo descubrir si un familiar te hizo brujería? Muy fácil. Fíjate bien en su actitud. Por ejemplo, si esa persona es hipócrita y falsa, eso te podría estar diciendo mucho. Vencer la brujería que otros individuos te hacen de hecho es un proceso bastante fácil, ya que la brujería funciona mediante el estado depresivo o ánimo de estado bajo de una persona. Mientras más deprimido estés, esta brujería irá ejerciendo más poder sobre ti. Por eso lo que debes hacer es cambiar tu actitud y tener esperanza en que todo va a estar mejor. Pero sobre todo teniendo fe que lograrás tu objetivo. Para esto tienes que programar tu mente diciendo cosas positivas y estando bien y de buenas. Recuerda que no hay poder más poderoso que el de tus propias creencias. Así que no dejes que otra persona tome el control de tu vida.